Bueno, entonces estamos hablando de unos socios que van a poner unos recursos, unos operadores, unos proveedores de la formación, unas empresas que van a poner a disposición unas vacantes y ese trabajo de dos etapas, primero de la conexión laboral y segundo de la formación, formación tanto en habilidades blandas como duras en los sectores priorizados. Una vez se cumplan las metas que estamos planteando, estamos hablando inicialmente de la formación, pero con el foco en la empleabilidad, en la permanencia en la empleabilidad, cuando se cumplan esos objetivos se van a dar esos pagos por esos resultados. Hay un fondo que están poniendo los inversionistas sociales, que son las fundaciones, ese fondo va a tener, se espera que tenga una permanencia de 10 años que nos va a permitir reinvertir esos recursos en el tiempo. Lo que hace el pago por resultados es garantizar que realmente se pague por el resultado efectivo en ese propósito que se tiene. Esa permanencia de ese fondo va a garantizar además que muchas más personas, que las iniciales que estamos planteando, que son 3 mil, puedan ser beneficiadas de esa alianza y por supuesto estamos invitando a fundaciones que se sumen a la alianza, inversionistas sociales y a empresas para que no solo inviertan recursos, sino que también pongan a disposición sus vacantes.